Muy, muy, muy buenas, Acuaconfidentes. Hoy os traigo otro vídeo más y esta vez va en serio. Es un vídeo muy interesante porque el pez tiene un comportamiento increíble que no es comparable a ningún otro comportamiento que yo he podido ver en otros peces de acuario. En este caso vamos a hablar del Bunocéphalus coracoideus, de la familia de los Aspredinidos. Es el pez Banjo Catalina o se conoce también como Banjo Catalina, Siluro Catalina o el pez gato Banjo. Bueno, fue descubierto por COPE en 1874 y la distribución geográfica es muy amplia. Lo localizamos en América del Sur y lo encontramos desde el Amazonas hasta el río de la Plata. Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia... Tiene una amplia distribución amazónica. Suele vivir en los márgenes del río con poca agua, es decir, en charcas, en las cuencas amazónicas, con fondos muy lodosos y con gran cantidad de detritos y mucha materia en descomposición de las raíces o las hojas que hayan caído en el agua. La temperatura indicada para este pez son los 16 a los 29 grados y suele medir como tamaño máximo unos 15 centímetros. Es indicado para acuario comunitario, más o menos que tenga unos 100 litros de agua. Ponerle un gran fondo de arena fina porque suele enterrarse, es un pez de hábitos nocturnos, por lo tanto permanecerá enterrado durante todo el día y saldrá por la noche. Sin muchas plantas plantadas, es decir, no es indicado para tapizados ni para acuarios plantados. Lo indicado sería anubias, microsolums enraizadas en troncos con gran vegetación, pero que el suelo tenga grandes zonas para nadar y también para que puedan enterrarse. Una muy buena filtración, agradece la turba como sustrato. Y podéis poner hojas de catapa, de roble, para que genera una especie de mantillo donde él se intente esconder porque su manera de protegerse es camuflándose e imitando a raíces y hojas secas. Es un pez que los parámetros tienen que estar entre 5 a 8 de pH y de GH entre 2 a 20, y como ya veis es bastante amplio porque la distribución de este pez es muy amplia. Otra es un pez omnívoro y detrívoro. Detrívoro significa que come porquería, come caca. A veces pensamos que los peces no comen caca y hay una serie de peces que son capaces de comerse prácticamente cualquier cosa que caiga en el fondo. Este es el caso del pez banjo. Vive en fondos con grandes detritos donde se alimenta de todo, de raíces, de porquería, de materia en descomposición, come prácticamente cualquier cosa. A su vez también es omnívoro, es decir, come de alimento vivo, larva roja, mosquito, tubifex les encanta, lombrices, incluso puede comer pequeños insectos que caigan al fondo de la charca o del río, del acuario donde esté. El temperamento es muy pacífico, es una especie nocturna, es muy tranquila y perezosa. Puede convenir con otros peces siempre y cuando no sean lo suficientemente pequeños para que quepan en su boca, o que no vayan a estar picándole porque no es un pez que se defienda, es un pez que está siempre quieto, ya sea en el sustrato, en la zona demersal del acuario, o enterrado bajo el fondo. Suelen vivir unos 8 años y la experiencia para mantener este animal es bastante sencilla, no tiene dificultad alguna. Las hembras son un poco más grandes que los machos, los machos son más estilizados, más esbeltos y es un pez que en cuanto a comportamiento es increíble. Puede emitir sonidos audibles y se saca del agua. Es un pez que emite pequeñas vibraciones con su cuerpo, cuando lo coges puedes notar una pequeña vibración. Es un pez que puede, va cambiando de piel como un reptil y lo más increíble es este comportamiento que ahora os voy a enseñar que es que lo puedes coger con la mano porque no suele correr como otros peces y cuando tú lo coges con la mano y lo sueltas, él imita en la caída a una hoja. Su manera de defenderse de los depredadores no es corriendo, no es mordiendo, no es atacando, es sencillamente haciéndose el muerto, imitando a una hoja o imitando a un tronco, como ahora vais a ver cuando yo lo cojo y lo suelto, vais a ver cómo él imita el balanceo de la hoja mecida por el agua, por las corrientes de agua. El precio de este animal, que yo creo que está muy muy infravalorado en el mundo de acuariofilia, está entre 4 a 6 euros. Es un pez, ¿veis? Ahora lo veis como él cae lentamente y no huye, sencillamente permanece en el fondo. Es sin duda uno de mis peces favoritos y uno de los de las grandes peces que cualquier acuariofilo debería tener en su acuario.